Muy buenas a todos chicos que tal como estan bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de craftreams obviamente este servidor siempre va a estar en este canal eh asi que nada chicos vamos con la primera partida y pues comencemos con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida esta vez decidí jugar con mi nick porque me dio la gana sabes aparte de que estoy grabando bien tarde porque tuve que hacer unas cosas que igual y no les interesa un carajo a ver a ver nadie me tira nadie me tira ok vamos a hacer esto aqui y aqui no me tires no 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 casi te sale crack pero no te salio asi que Nos vemos en tu casa sabes vamos a ir a por ti mejor vamos a ir a por ti o mejor tiramos a ese chico de ahi orale a tomar viento compañero no me what the fuck Bueno chicos yo creo que el ping de ese chico era jodidamente increible no osea me mando a volar como como que 50 bloques a la derecha verdad a ver esta ya por aqui y me dicen ahi que cubo soy su pues un saludo compañero is brian El brian me va a reventar el brian vas a ver vas a terminar sabiendo que me va a reventar la cara a ver compañeros Quien ya se va al medio pues nadie yo entonces yo me voy al medio y voy a agarrar todos los cofres de ahi porque no puedo saltar ah ok Jeje jeje a ver tengo muy bajo esto de aqui A ver le voy a subir el volumen ahi esta porque no puedo pasar por aqui ahi esta Perfecto entonces aqui los cofres estan por abajo asi que compañeros aqui hay una pechera no aqui enderpearl y espada de diamante madre mia madre mia Madre mia como agarro ese cofre de ahi Alguien what the fuck What the fuck Mira mira es que mira te voy a tomar una foto pero 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 pues ya esta no Un saludo compañero no se como te llamas Lolo Muren hombre raro asi que te voy a matar Hasta luego crack Igual ya estaba un poco labiado Pero ya ven el motivo razón y circunstancia del por cual no quiero Compañero Me comentan que uuuh que me voy a morir Aqui necesito ponerme la pechera Necesito ponerme la jodida pechera La pechera eh los pantalones A ver aqui aqui Compañero What the fuck Que paso ahi Que paso ahi Como que se fue a su casa no Mira es que todos son suscriptores Orale una foto Eh eh una foto Dirt Dirt como te llamas Diez uno dos no se que Venga hasta luego crack Ah pues gane Pues vale Pero bueno compañeros yo creo que este video lo estoy grabando demasiado demasiado tarde En la mañana tuve que irme al Al dentista A las 10 de la mañana Bueno no se de que país sea ni que hora sea en su país Pero yo normalmente a las 10 O a las 9 Me pongo a grabar Y justamente dio la fecha De que hoy tenia que ir al dentista Entonces Pues me jodio un poco la vida sabes Entonces no agarre la espada Y había una espada de iron Y yo asi como que Venga hasta luego crack Nos vemos En tu Ostia tu que no se murio Que no se murio Uff Uff Mira mira Ni voy a regenerar vida No necesito regenerar vida Cax Uff 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 No 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 hasta luego Uff Uff A ver Esto aqui y esto aqui Esto aqui y esto aqui Ok 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 O sea, parece que estoy reventando un hue... No, no me jodas Se me olvidó, se me olvidó No tengo comida, tengo comida, tengo comida ¿Cómo bajo aquí? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? No, no, no voy a bajar, voy a ir a la otra isla No, 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 están comiendo frutas por acá Está... No, 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 no No, no, no No, no, no vengas a por mí No vengas a por mí, manzana de oro No, 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 no Ahí está No, 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 ahí está No, 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 saludo a cubo Ah, con que eres suscriptor Un saludo, Johan Venga, hasta luego, crack Vamos, vamos a... Hacer un uno versus uno, ¿no? ¿O qué te parece? Un saludo, Johan, un gran saludo Ahí, ahí me saludas a tu familia, por favor Hasta luego, crack Hasta... No, 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 y me va a matar, y me va... ¿En serio? ¿En serio me estás contando que me pasó eso? ¡Uf, uf, 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 uf! No sé cómo carajos me mató, o sea, what the fuck Tiene superpoderes o qué coño Espérate, con seis bloques no llego a ningún lado ¿Aquí? Ok, ok, ok Venga, a ver, ¿quién está a mi lado izquierdo? Que lo voy a reventar todo Porque tienes unas orejas de conejo Así como duda Así como pregunta, ¿sabes? A ver, esto aquí... No me viene una... Sí me viene, sí me viene, sí me viene, sí me viene, sí me vienen Venga, uf, no me viene, genial Vamos a ir de vuelta a nuestra isla Que ahí me dejé... ¿Por qué tengo orejas de conejo? What the fuck What the fuck Ok, ok, vamos a agarrar esto de aquí Esto aquí, ok, ok ¡Vámonos! Fierro, fierro, fierro No, 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 no Hola, crack ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A ver, a ver, a ver Vamos a ver si... ¡Uah! ¿Por qué me caigo? Wow, hace mucho que no he jugado a este mapa Aunque también es que me da un poco de flojera Y siempre me salía cuando me tocaba Pero hoy voy a jugar este mapa Porque me dio la gana Entonces Voy a ir a mi izquierda A por el compañero que está por allá Ese El Deity, no sé qué Así que compañero Como que vas a pillar un poco A manos de cubo, ¿verdad? Vamos a agarrar esto rápido Lo más rápido que podamos Abrimos el cofre y lo rompemos Ok, es que ya se me estaba olvidando O sea, lo estaba prendiendo Y de repente, ¡pumba! Que ya se me había olvidado Ok, esto aquí Y... ¡Venga, hasta luego! Se había caído uno por allá ¡Otro! ¡Otro! De uno por uno De uno por uno A ver ¿Quién más se quiere matar? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí va otro! Ya se mataron tres con la tontería, ¿eh? A ver Aquí, perfecto Y esto por acá Tenía volteados los cubos de lava Y el de agua ¡Uf! Vamos, vamos ¿Por qué han muerto tan poquitos? Ahí está Ya murieron más ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Mato a los chicos de aquí? Venga, venga, venga Vienen por acá, vienen por acá No, 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 no Vienen Le voy a hacer un poco Un poco la rapiña, ¿sabes? A ver, así que Venga, hasta luego, crack Y en vez de ir a por el otro Voy a ir a por los pantalones de aquí Venga, venga Sí, 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 sí Crack, ¿dónde estás? ¿Otra vez tú? Es que te voy a matar, ¿sabes? O sea ¿Cómo le hacemos? O sea Mira, mira Viene este por acá Y también es suscriptor A ver Una foto y los mato a los dos Foto en cinco En cuatro El otro pobre piensa que estoy para el otro lado En tres En dos En uno Mira, mira, ya se la sabe Ya se la sabe Uno Dos, tres Venga, crack Nosotros dos Nosotros dos Nosotros dos Ok, ok Eso Tú tienes pechera Yo tengo pantalones Entonces Está bastante igualada la lucha Pero igualita realmente Así que necesito la pechera de aquí Y yo sé que este suscriptor de aquí No me va a hacer toda la rapiña Tengo mal configurado el botón Para tirar las cosas Entonces tengo que hacerle como uno Así, uno por uno ¿Y cuánto que voy a tirar la pechera? Oye, crack Estás un poco muerto, ¿no? Me están diciendo por ahí Que estás un poco muerto No me rectees, por favor No me rectees Hostia tú Hostia tú Eso de ahí Ese doble hit de ahí No me gustó nada, ¿eh? Así que GG, compañero GG A ver, chicos Estamos de vuelta en el mapa de Storm Y ahora Voy a reventar a todo mundo Igual a ti también Aunque seas suscriptor Es que me siento muy mala persona Al hacer esto Pero Es que después los videos Así como que ¿Sabes? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una...? ¿Quieres una foto? Vale En cinco En cuatro En tres En dos Es que el hijo de su madre Mira, o sea Me bajaste dos corazones Ahí está Con esto tengo Hola, crack Hola Así que ¡Uf! ¡Uf! Es el agazo Es el agazo ¡Uf! 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 Ahí está, ahí está ¡No! La espada La La espada de hierro era mía Y se quemó Puta vida Puta vida A ver Compañeros ¿Cuántos faltan? Todavía Bueno, pues queda Uno de cada isla Así que Vamos a Vamos al medio Y a lo mejor Y matamos a todos Así que No tengo otra espada Mejor Y nos vamos al medio Ok Por aquí Y por aquí Se me está laguiendo un poco Siempre se me laguía con este mapa Y no sé por qué Y con otros mapas más grandes Me va como si nada Me van a tirar de aquí Yo sé O sea, estoy casi 100% seguro Que me va ¡Uy! ¿Qué es el agazo? Casi de que me van a tirar O de que se me va a desaparecer El jodido bloque A ver, Clash Royale Tú O sea Este servidor Nunca Desaparecían los bloques Y a mí Así como que ¡Pumba! Que te desaparece un bloque ¡Pumba! El otro Pues tampoco está chido A ver tú ¿Quién puedo tirar? A ese de allá ¡Uf! 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 Casi lo logro Pero no lo logré Entonces Una ¡Ándale! ¡Ándale! Esto te iba a pedir ¡Ándale! Así sí se puede jugar Compañero Así sí se puede jugar Esto por aquí El lava Y el agua Ok ¿Para quién voy? A ver tú ¡Uy! No te puedo tirar Tengo dos huevos Así que Compañero Hasta luego ¿Qué? ¿Cómo te quedaste? Vamos a ir para allá Que se me hace que No controla mucho Este chico de aquí Pero igual Y si me revienta la cara ¡Entonces! ¡Uh! ¡Hola, crack! Oye, oye Ese lagacito Ese lagacito Todo chido ¡No! Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y también recuerda Que tengo dos videos diarios Así que En un momento En un par de horas Voy a subir el segundo video Así que Estate atento Y Pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y ¡Hasta luego!